La Policía Aeroportuaria incautó en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá 232 tarántulas, un escorpión con 7 crías, 9 huevos de araña y 67 cucarachas que iban con destino a Alemania. La secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, se refirió a los animales que eran transportados en una maleta en 210 recipientes plásticos. Desde 2018 no teníamos un cargamento de tarántulas de este tamaño. El más grande que hemos tenido este año fue de aletas de tiburón y el aeropuerto continúa siendo un foco de atención para tráfico de fauna silvestre en Bogotá. Los especímenes eran transportados en una maleta por dos ciudadanos alemanes, quienes dijeron que era para fines académicos y de investigación. Le recordamos a la ciudadanía que a pesar de, como estos ciudadanos, tener fines académicos o de investigación, cualquier investigación tiene que tener permisos explícitos por parte de las autoridades ambientales. Según las primeras indagaciones, los artrópodos habían sido extraídos en el municipio de San Luis de Gaceno, en el departamento de Boyacá. Los animales fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Flora y Fauna Silvestre, en donde se les hace un estudio para determinar cuáles son las especies afectadas y si hay algún grado de riesgo o amenaza. Luego se determinará si se liberan o se reubican.